La República Dominicana, donde explotó el laboratorio de una universidad, dejando 15 estudiantes de medicina heridos. Esta es la conmoción que se produjo segundos después del estallido durante una clase de química. Las brigadas de socorristas llegaron en minutos para llevar a los chicos a hospitales, en su mayoría, con laceraciones en varias partes del cuerpo. No se ha determinado si la explosión se produjo por una falla, por un error humano o de los equipos. La República Dominicana es un artista muy bonito y concepto, pero también muy talentoso.